¡Vamos en el doce! Que colan todos los demás Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr Tan solo hay que seguir y andar ¡Sí, vamos en el doce! ¡Ay, pero qué cosa más hermosa! ¡Preciosa, Amy! Emily, protagonista de esta aperturita Es vecina de Lozada Acá nomás, al sur de Córdoba Capital Un beso a todos los demás Tiene cinco años, quiere mandar un saludo a toda la familia Y dice, los quiero, no sé si a nosotros o a su familia A todos, y nosotros también Los queremos un montón y nos encanta reencontrarnos Todos los días a esta hora Para compartir esta fiesta y ponerle onda ¡Qué lindo! Los extrañé ayer, chicos ¡Ay, nosotros también! Tenía un trámite médico que hacer ¿Está todo bien, verdad? Aparentemente sí Todo 10 puntos Muy bien, Fede, te extrañamos Es más, ayer los extrañé a los dos Porque los dos que hoy están acá me abandonaron Ayer ni Fede ni Flor estaban en este programa Cambiamos tus acompañantes hoy, Ale, claro Me encanta que estén acá ¡Hola, Flor! ¡Hola, Flor! Acá hay que venir siempre Sí Pero si volvemos con el Fede, tiene que ser así Porque si no, no volvemos de ninguna manera Pepe, fílmame esto, Pepe, por favor Fílmame acá Yo le juró que me metería a bucear en este plato Por ejemplo, de un bus En este también haría una inspección minuciosa De cada uno de sus ingredientes Claro Con Pepe ya tenemos nuestro plato favorito que es este O por qué no este Este me llevó toda la mañana Recién lo terminó Me costó... No, sí ¿Qué dices? En serio No Vos sabés que no sabés lo que me costó Un poco creíble Me costó que me quede así Le di con el... ¿Sabés qué pasa? Abajo Ya tenés la marca Flor, no podemos mentir Es lo de la Armenia Claro Con el apellido Ferrero ¿Quién te cree? Pero bueno ¿Saben quién me va a creer? Ferrerian Tendría que ser algo así ¿O no? Sería Ferrerian Es hasta difícil de pronunciar Ya está listo Bueno ¿Pero saben qué me van a creer ustedes? La consigna que les tengo hoy Porque un café Ya sabemos que además de ser un gran aliado Porque de ejemplo Cuando te toca hacer una arriba a Córdoba Seguimos en la noche Es un gran aliado Por ejemplo Es un gran aliado también Cuando querés bajar un poquito la espuma De alguna relación que se tornó media virulente Un cafecito Es un buen aliado también Para seguir una conversación Que no querés que se termine Te fuiste a cenar Dije Che Está buena esta cita Por ejemplo Sobremesa Sigamos con un café y un chocolatito Ok Ok Listo Y hoy la consigna es ¿Con quién te tomarías un café? Ay ¿Con quién te tomarías un café? Personalidades públicas Primero con ustedes chicas Tantos temas que tenemos todavía pendientes Sí Mira Yo creo que iría por ese lado Por un café con alguien que me cuente cosas nuevas Esto De conocer culturas De conocer personas De conocer países De conocer Aquello que es distinto a lo que normalmente uno hace ¿O no? Claro Que te abre la cabeza Y te muestra cosas hermosas Que de otra manera uno no podría conocer La verdad Tenemos tantos invitados fascinantes Enseguimos Celebridades y anónimos Que medio que ese gusto De con quién nos tomaríamos un café Ya lo cumplimos a diario acá Todos los días Bueno Pero Fede Decime a alguien ¿Alguien más? Ya dije con ustedes Flor Vos la Ale ¿Ya nos invitó? Vamos a ir con el equipo de producción Y el que se anime más Nos podés agregar como bonus track Con quién te tomarías Un minuto Un minuto No está mal No está mal Me gusta Mira un minuto Bueno Y listo Chicas ¿Saben cómo suena la música armenia? Eh... Ay... ¿Y cómo se la baila? No Eso seguro que no Lo podemos haber visto Pero no nos sale En este momento A mí se me viene Cada vez que planteamos Una cosa así Como Na, 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 na No, ese es la Es el abanahíla Jodido, ¿no? Ya lo sé Ya sé que se están agarrando La cabeza Pero viste que por ahí Uno te dicen Como algo medio que No lo tenés Tan conocido Y viene eso Por eso hoy Vamos a aprender Y la mejor manera De empezar a conocer Una cultura Es a través de su música Es a través de su baile Ya va a llegar la comida Y ya va a llegar el café ¿Te parece que empecemos? Empecemos por la música Y el baile típicos De Armenia Así suena Bienvenidos Y el baile típicos Y el baile típicos Y el baile típicos ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal